Había quedado una pregunta que el día de ayer nos parecía importante, que tenía que ver con el tema del empoderamiento de la sociedad para la discusión de estas temáticas, de la definición de políticas en general y ambientales en particular. Y en ese contexto lo que dejábamos era justamente la posibilidad de vuestra participación y de vuestras opiniones como hicimos el día de ayer. Es decir, vamos tomando su información, la vamos calcando tal cual ustedes lo van diciendo y por nosotros esta tarea la vamos a compilar toda y la vamos a poner públicamente rápidamente en internet para socializar. Una cosa que sucede es que de vuelta yo... Ah, el micrófono, como ayer. Y habíamos dicho que si hay alguien interesado en coordinar, le puedo pasar esto inmediatamente para no estar todo el día. No sé si alguien me deja a mí siempre... Claro, pero es como el dominio, esta es una estructura de poder también. Entonces, lo veo que tiene... Además tenemos que felicitar a Silvia porque ha sido abuela. Bueno, yo creo que es un problema que nos da la situación en general. Bueno, decíme que quedó un placer. Lo que va haciendo es simplemente escuchando a la palabra de la gente en función de la discusión que hicimos, la pregunta que tenemos sobre el empoderamiento de la sociedad, porque así salió mucho el tema del poder, en definitivo. Y esa era una pregunta que teníamos acá planteada. Entonces, abrir el espacio. Bueno, mi nombre es Silvia. Es un placer estar en esta función. Bueno, ¿alguien quiere abrir el espacio haciendo algún comentario, alguna reflexión con respecto a esta pregunta base? ¿Están todos dormidos porque comieron recién o...? Hay una cuestión, yo ahora sentado, que me parece que es... Nosotros hablamos de muchas cosas, creo que inclusive las presentaciones de la red fueron tremendamente claras en cuanto a que desde el punto de vista técnico o de los datos técnicos sabemos de dónde estamos yendo y que muchas de estas cuestiones se resuelven casi exclusivamente con la pata o la componente social. Ahora bien, una pregunta elemental que podríamos hacernos, por decir algo nada más, es decir, nos preocupan los temas de la política ambiental que en definitiva afectan en primera instancia a los que están hoy preocupados, que son los afectados. ¿Sí? Es decir, de alguna forma esos ya están ocupándose del tema y tratando de construir otra alternativa. ¿Cuál es la alternativa que tenemos nosotros para cambiar esto? Es un poco la pregunta. Es decir, en datos nosotros casi estamos al borde del suicidio, es decir, porque información tenemos y sabemos claramente que no está yendo bien el andar y vel de todo, del uso de recursos, la contaminación, todos los impactos que se dicen. Pero, ¿qué hacemos? Es decir, la pregunta elemental es esta, es decir, es educación y política ambiental. ¿Vamos a dejar el espacio ese a lo que hoy día está sucediendo? ¿Cómo hacemos? Es decir, ¿cómo cada uno ve esto? Por ejemplo, algo que pasa con las ONGs. Las ONGs reaccionan a muchas, las ONGs ambientales, reaccionan frente a un problema. ¿Y qué más se puede hacer? Entonces, la pregunta es decir, ¿cómo se construye? ¿Se habló de democracia, de una verdadera participación democrática? La pregunta es esa, es decir, yo me hago esas mismas preguntas, es decir, ¿qué cuerno hago para tratar de cambiar esto si lo veo tan mal? Es decir, ¿cómo hacemos? Es decir, es un poco la pregunta. Yo aprovecho y arranco yo a dar una opinión mientras, así no le corajan a nadie más. Lo que se siente trabajando con la comunidad es que hay una gran falta de componente teórico, de qué es, de lo que estamos hablando, hacia dónde vamos, qué significa, qué valor tiene, qué importancia tiene para cada uno. Bueno, cada vez que decimos que somos educadores ambientales, que trabajamos en lo ambiental, la pregunta siguiente es, ¿ustedes se dedican a hacer huertas con la uniformiana o a reciclar residuos, no? Y la realidad es que no, o sea, es un emergente y sí puede ser una actividad que hagamos. Pero esencialmente nos preguntamos muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué hace falta una nutrición uniformiana donde hay una nutrición campeana? Por ejemplo. O, ¿por qué tenemos que reciclar? Aprender a reciclar si en realidad tenemos que aprender a consumir y además de aprender a consumir, tenemos que aprender a producir. Entonces, la pregunta siempre tiene en la cáscara algún hecho práctico que en realidad nos lleva a un fundamento y a un fundamento muy profundo, muy fuerte y muy arraigado con las sociedades que tenemos. Y nosotros vemos que, al menos desde mi participación, yo estoy trabajando en una ONG ahora en el área de Moreno y lo primero que te piden es eso, es que les enseñes a la gente a reciclar, a separar el plástico del papel y no a ir a la raíz. Porque también, yo creo que pasa, perdón, pero mi opinión personal es que no somos una herramienta que esté necesaria para este momento en la sociedad. Somos más bien una molestia si empezamos a preguntarnos cómo se produce, cómo consumimos, cuál es el sistema que nos rige. Entonces, siempre se simplifica en nuestra acción a alguien o a una ONG, a la ONG no se le pide formación, se le pide que haga estas cosas. Y la ONG a veces tiene mucha voluntad, pero no tiene la formación. Entonces, también les pasa que empiezan haciendo eso para solucionar problemas de la comunidad donde viven, pero eso es una cascarita y no soluciona la verdadera problemática. Yo me acuerdo en la época de Mércuri cuando comprarás las cositas para mullar las latas que era para mullar graciosas y en esa época nosotros no consumíamos. Consumíamos tomate en lata y demás, entonces no nos sirvieron mucho porque estaba pensado para otra sociedad de consumo. Entonces, bueno, ahora sí ya podemos aplastar con el de Mércuri porque ahora sí consumimos la graciosa en lata. Entonces, siento que desde mi lugar, humildemente, y desde la ONG en la que me convocaron a empezar a trabajar, yo siento eso, que hace falta un remonteo y que se convoca a la gente y no para que accione. A mí una vez en un proyecto nacional editorial fuimos un equipo a trabajar. Nuestro objetivo de trabajo era que la comunidad empezara a participar activamente en las decisiones locales a través de un programa de reciclaje. Cuando nosotros empezamos a trabajar y la gente empezó a participar, nos pagaron adelantado los tres meses de trabajo que nos faltaban y nos dijeron gracias, no queremos que vengan más. Les pagamos por adelantado. Cuando pregunté por qué, porque la gente estaba participando demasiado. Entonces, yo creo que pasa esto, nos convocan pero no para que tratemos lo profundo, nos convocan para que hagamos como que tratamos las cosas. Entonces, esto es lo que está pasando a nivel local en algunas, con algunas organizaciones que tratan de participar para mejorar la situación de la comunidad. Lo que uno percibe es eso, que el interés verdadero no pasa porque uno trabaje fundamento, base, construcción desde abajo, porque eso es muy fuerte. Cuando la gente empieza a participar desde el conocimiento, desde el aprendizaje, es una molestia para el que tiene el poder y para quien quiera hacer determinadas cosas. Entonces, también nos pasa que no es casualidad, hablábamos con muchos, que no haya encuentros de educación ambiental, que no nos encontramos más seguido, que esto no esté en el tapete, que no esté entre los intereses, no es casualidad. Entonces, cuando hablamos de determinadas cosas, como por qué los moscuches son sacados de sus tierras, o por qué el conurbano está lleno de gente y el resto del país está vacío, es porque es más fácil entregarse los abogos también si está vacío. Entonces, hay muchas cosas que nos tenemos que cuestionar y lo que uno siente es que si vas a la cuestión de verdad, ya ahí no es interés de que estés participando. Entonces, desde mi web, lo que me pasa es eso, es mi opinión en cuanto a las organizaciones. Entonces, bueno, a mí me interesaría saber de ustedes, que nos cuenten a cada uno de los que se encontró. lo que vos decís Silvia, yo vuelvo a la palabra empoderamiento. Para que los términos no queden vacíos de significado y que no sean solamente dictados en una marcha y que sean repetidos bajo a mente. El empoderamiento es tocar el poder. Y tocar el poder tiene que ver con un territorio no abordado que es el territorio mental. Mental. ¿Cómo pienso? ¿Qué pienso? ¿Cómo pienso lo que pienso? ¿Cómo abono ese territorio? ¿Cómo está abonado ese territorio en aquel a quien yo le hablo? ¿Y cómo está abonado mi territorio cuando escucho a aquel que me responde? Porque va en dos, tres, cuatro, cinco sentidos. ¿No? Las fuerzas son o de crecimiento o de muerte. Y cuando me empodero tengo que crecer. Si no, me muero. por lo tanto, más allá de todas las dificultades con las que nos encontramos, sobre todo los educadores ambientales que sabemos que tenemos una filosofía que nos sustenta y que esa es la primera que vamos a llevar adelante. Somos educadores ambientales porque hay un pensamiento ambiental latinoamericano que dice que tenemos esta historia, tenemos este pensamiento, tenemos este derroteo, tenemos este paradigma, tenemos esta autoridad. El reciclado vendrá lo último como consecuencia de una forma de pensar. Yo estoy en un espacio muy álido en la ciudad de Buenos Aires, el Consejo de Organización Estatístico de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos ganando terreno porque nuestro territorio ambiental está poquito abonado. No les voy a decir que no, no, está un poquito abonado y vamos consiguiendo con estrategias políticas, por supuesto, porque todo está dentro de la diéptica política, avanzar, avanzar, recuperar, conseguir, rascar, arañar, a tal punto que la educación ambiental atraviesa ahora todas las dimensiones del Consejo de Planamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires porque se logró que la ley que estaba aprobada se reglamentara, la ley de la ciudad y esa ley de la ciudad pasa por todas las dimensiones del coche, o sea, por todos somos 200 organizaciones. Lo que nos falta ahora es que se explican ciertas organizaciones que no se trata de reciclaje, que se trata de la forma en que yo veo a la vida, de la forma en que yo me dirijo a la vida. Si no tengo el valor de hacer eso, no estoy empoderado nada. Sigo teniendo el miedo al otro, a la mirada del otro, a cómo me va a conseguir el otro. ¿No? El otro forma parte de mí, pero no soy yo. Y entre el otro y yo tenemos que dialogar. Y ese diálogo no se puede hacer con cobardía. Yo creo que la educación ambiental es el terreno feroz de la batalla valiente por la vida. Y esa es una batalla que no podemos perder. De ninguna manera. Esto. Creo que por eso también no está visible lo de conciencia en el tan sí. Decimos un hombre y un doctor vino. Yo la acabo de opinar y mi punto de vista es más, digamos, del lado científico, tanto del político, pero en mi experiencia y lo que yo vi en los aspectos de descoderamiento ambiental y de la efectividad de las acciones de parte de la población para el cambio de la mujer ambiental es que muchas veces se al no considerar los aspectos mágicos de lo que está pasando los esfuerzos micro pueden salir por la curata. Voy a dar un ejemplo concreto. En los años de ochenta en Perú hubo varios programas de desarrollo rural y algunos varios de ellos fueron muy exitosos de tal manera que eran desarrollos de las comunidades se desarrollaron se autogestionaron empezaron a producir papa con bastante eficiencia y de forma sostenible porque era de acuerdo a las raíces culturales que tenían que eran sostenibles y el éxito ese que tuvo a largo de todo el país provocó una super magnancia en la caída del precio del papa entonces después terminaron todo peor eso es un ejemplo después fue mucho peor porque cuando vino la dictadura esa gente esas comunidades ya eran peligrosas ayer claramente eso también pasó acá pero lo que yo quiero empatizar es que a mí me parece que no es suficiente con que la gente se vaya acumulando acciones hasta que se llegue a una masa crítica que cambie la cosa porque las fuerzas que se mueven no son pasivos esperando a ver qué pasa también se mueve entonces si uno tiene al mismo tiempo que hace las acciones digamos micro o a nivel de comunidad si uno no tiene una mirada estratégica de ver dónde conviene poner el énfasis dónde por ahí por ahora mejor no 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 vale la pena eso puede realmente contra ser contra lucen eso es un punto el otro punto que quería decir es que una de las experiencias más interesante que yo conozco de empoderamiento a través del conocimiento fue en Japón cuando recién apareció la famosa enfermedad de Minamata que era envenenamiento por mercurio de la gente producto de los desechos de fábrica que se estaba en esa época y todavía hay ahora también pero en aquella época el gobierno japonés era un gobierno mixto empresa estado no era no había una situación entonces eso se ocultaba pero este un profesor Uri se llamaba decidió hacer un lograr un proceso de coproducción del conocimiento por la población y les repartió a la gente los vecinos a los pobladores pequeñas platitas de cobre para colgar en el al aire libre libre en sus casas el mercurio y el huajor de mercurio y la salida de mercurio corroen el pobre entonces no solamente pudo detectar donde lo que estaba más expuesto sino que logró hacer la gente logró hacer con esa contaminación un mapa de la contaminación que pudieron identificar donde estaban las fuentes bueno eso es anecdótico lo que yo quiero decir es que la gente primero las cosas que sirven para el empoderamiento tienen ver con la experiencia completa de la gente que no con aspectos más generales o más abstractos por lo menos al principio y segundo que si la gente contribuya a producir el conocimiento ese conocimiento es legítimo no es lo mismo eso que crean unos científicos de una universidad o de un gobierno o de una ONG o de una empresa a decir si hay contaminación o no hay contaminación eso en muchos casos se pueden aplicar métodos aproximados y sencillos que con la contribución de muchas personas logran tener la serie de un conocimiento científico y ese mismo la gente que hizo eso ya está empoderada en cierto sentido son dos aspectos que puedo tener en cuenta gracias ¿hay más? sí buenas tardes mi nombre es Andelo y también soy educadora ambiental yo tengo ideas anotadas un poco de la síntesis de ayer hoy no escuché la primera conferencia pero sí todas las conferencias posteriores un poco me voy a entrar en la de marca y conectar un poco con lo que la compañera acaba de decir en realidad cuando son reflexiones filosóficas si lo quieren si le podemos poner un nombre pero para mí son verdaderas convicciones entonces la pregunta es cómo y de qué manera es posible empoderar a la sociedad argentina hoy Marta habló no sé si así puntualmente de que nos carcomieron la cabeza y por eso somos tan mansos como somos ahora yo eso por ahí le pongo nombre por qué naturalizamos todo por qué nos estamos viendo por qué nos queremos ver con problemas ambientales que nos atraviesan cotidianamente y en nuestras vidas cotidianas por el confort anestesia comodidad alienación no nos vamos a seguir preguntando pero sí ella le puso un nombre a eso que fue la contaminación de la cultura entonces a partir de 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 esto que estamos charlando yo me vuelvo a preguntar de qué manera es posible empoderar a la sociedad argentina cuando hay un proceso de contaminación de la cultura entonces ahí vuelvo a poner la mirada y la convicción de lo que yo dije ayer no vamos a poder empoderarnos en la medida que no trabajamos puntualmente desde todo el sistema educativo y hablo ya del sistema educativo formal sabiendo que la construcción del conocimiento no es solamente la escuela hoy las asambleas están construyendo mucho más conocimiento que las escuelas sino hay un proceso de deconstrucción de esa matriz de pensamiento que hace que no estemos viendo o estemos creando todo entonces eso me remite a otra pregunta que para mí también es existencial me pregunto desde mis raíces profundas si la solución a esta crisis civilizatoria va a venir del mismo paradigma que lo originó entonces personalmente estoy convencida que no y eso nos coloca en un lugar de lo que decía el profe Galano de construir los inéditos posibles creo que estamos ante una gran oportunidad de entender que empoderar el proceso de empoderarnos necesariamente conlleva un proceso de deconstrucción de nuestra matriz de pensamiento pero de todos a mí en mi formación de grado por grado secundaria me llegaron la filosofía latinoamericana me llegaron y las universidades siguen llegando entonces yo creo que debemos anclarnos en la en la confianza y en esta posibilidad oportunidad que nos da esta crisis pero personalmente yo creo que debemos purgar profundamente nuestro ser la posibilidad de inaugurar escucha establecer simetría somos pares en dignidad reinstalar la palabra que ha desaparecido como esa palabra incluso lo hablo desde la praxis docente cotidiana en el aula esa palabra que ha perdido sentido y significado estrenar miradas empezar a mirar el mundo con otros ojos una mirada espocal y por último utilizar movimientos voy por acá voy por allá este camino este sendero creo y encontrarnos tejiendo a veces encontrarnos me parece que es por ahí una reflexión filosófica y hacer una educación ambiental que nos lleve a mirar el territorio nuestros lugares de vida porque para mí la educación ambiental es educar para la vida que levanto primero allá vecino no me dispuesto primero así es hola buenas tardes soy María Gutiérrez trabajo en el programa ambiental de extensión universitaria de la Universidad Nacional de La Plata soy docente universitaria también no hago una carrera ambiental de lo que estuve escuchando en estos dos días me parece como fundamental y que se ha planteado ya en diferentes charlas el tema de la educación por otro lado desconozco si existe una red entre la gente que hace ecología política porque en mi caso es la primera vez que participo de un espacio así donde empezamos o donde se discuten estos temas y me parece que son ambientes propicios que se pueden crear cosas positivas desde acá y que además las podemos reproducir en estos diferentes lugares somos bueno escuché a miembros de otras universidades de agrupaciones de organizaciones sociales en donde si nosotros pensamos que como objetivo primordial hay que fortalecer lo que es la educación ambiental en la población para que la gente se empodere y pueda tomar decisiones nosotros lo podríamos ir replicando en nuestros espacios de hecho en el espacio donde yo trabajo hacemos educación ambiental con una cooperativa que funciona en la zona de Ensenada que está atravesada por lo que es el polo petroquímico y que tiene efecto sobre la salud bueno ya se han empoderado y conocen cuáles son los problemas que le ha causado y de hecho han ganado juicio pero después tiene bueno tiene una lucha constante pero bueno me parece que sería interesante que estos espacios se hagan más cotidianos no sé si una vez al año y que los podamos comunicar a través de una red para seguir pensando y ir creciendo en esto que tenemos por un momento mejor bueno me tomo el directo de aportar un par de cosas el día de hoy en el reencontrarnos algunos educadores ambientales que hace mucho tiempo que no estamos encontrándonos llamábamos la atención al respecto y decíamos que algo hay que hacer y bueno nos ofrecían también la posibilidad de hacerlo desde acá como uno de los puntos envíos a un encuentro el año próximo si todo sale bien que va a salir entonces empezar a juntarnos para compartir experiencias para compartir aprendizajes es fundamental que nos volvamos a encontrar pero además otra de las cosas que te quería sumar es que nosotros la palabra como replicar en educación mental la tenemos como vedada en cada espacio se construye lo que es necesario en ese espacio entonces lo que uno puede replicar son estrategias quizás pero lo que vamos a conseguir siempre por fortuna es diferente porque en cada lugar las cosas son diferentes pero bueno nos vamos a empezar a juntar porque es necesario es lo que estábamos hablando esos espacios que a veces eran tan comunes y ahora no lo son y que sabemos todos que hacen mucha falta que lo pueden pasar a ver hola me llamo Félix Akonchersky soy de Alemania y trabajo en la asociación Batrimonio Natural en Vilar para un año castellano no es mi idioma materno así que disfruten si me confino en el arte lo que a mí cuando hablaron de educación ambiental siempre me hizo aclar algo que pasó en Alemania después de la revolución en el 68 que se juntaron mucha gente y empezaron lo que después se llamó la marcha por instituciones la idea era de hacer la revolución a largo plazo educar la generación siguiente para que ellos después puedan mejor hacer su propia revolución y bueno educarlos sobre los temas que eran los importantes y bueno la generación que era el gol para ellos que era la generación interesante ahora es la generación que más vota para el partido capitalista así que no funcionó y lo que pasó era que eran individuos individuos con buenas ideas y buena voluntad pero no estaban conectados justo lo que dijo la compañera que no no se volvieron a juntar a contar sus experiencias y a no ser conectados o sea en la masa de todos los otros educadores como se abogaban y además como eran sobre los individuos nunca podían decir o sea yo tuve dos profes que eran de la marcha de las instituciones y cuando yo les dije mira esto me interesa que puedo hacer más para seguir en esta cosa nunca me lo podían decir porque no estaban conectados entre ellos y lo que yo creo que hay que hacer es conectar justamente todos los que quieren hacer educación ambiental que sean los profes las ONGs es conectarlos entre ellos para que puedan hablar sobre sus experiencias y conectarlos a ellos con por ejemplo científicos que pueden seguir dándoles informaciones y para que los educadores después puedan comunicar mejor los puntos y también como hacer referencia a proyectos que hay porque si están conectados saben que hay proyectos así o sea si te interesa puedes ir acá y seguir en la misma dirección con eso sí eso es lo único que quiere decir que hay que conectarse porque si no pasa lo que pasó en Alemania que no funciona perdón yo aprovecho para ir contando cosas los educadores ambientales no somos digamos inocuos para la sociedad porque hay intereses de por medio sabemos que la cuestión ambiental está atravesada por intereses fuertísimos entonces muchas veces no tiene que ver con nuestras ganas ni necesidad ni que sabemos que tenemos que juntarnos sino que también no se hace propicio y no es casualidad muchos de nosotros que vinimos porque nos interesa este seminario para aportar y para aprender también vinimos porque acá lo ganó y se va a hacer un reconocimiento él generó una propuesta de un colegado en los años 2002 2003 yo no me acuerdo que era un colegado en educación ambiental que estaba atravesado por el pensamiento ambiental latinoamericano y para muchos de nosotros fue una realidad saber que había pensadores ambientales latinoamericanos entonces aún eso lo vuelve a su lugar porque muchos que queríamos educar ambientalmente pensábamos en ese momento porque así era así no nos creían hacer creer que ese adelanto se estaba produciendo en países con ya mucha trayectoria de años y cuestiones y a nosotros te juro que nos cambió a muchos de nosotros fue un que tuvimos como decía Ana hace un rato de construir todo lo construido y volver a construir otra forma de pensar y de ver el mundo te digo una frase que nos enseñó uno de los profes cuando nosotros decíamos bueno pero que podemos hacer transmitimos los saberes transmitimos las cosas construimos conocimiento y a veces pasa lo que vos decís después no termina arreglarlo como corresponde y él decía viste la frase que dice cría cuervos y te comerán los ojos él decía cría ojos y te comerán los cuervos o sea aprendamos a mirar aprendamos a tensar las cosas desde otro lugar y eso es también un ejercicio que tenemos que hacer no es casualidad que determinadas cosas no estén presentes y no sean las que se le dan propiedad desde lo estatal desde un montón de lugares entonces sí urge la necesidad que nos vamos a juntar absolutamente en redes y otra vez porque estábamos muy avanzados pero ese esfuerzo está como raro sí bueno soy Silvina Corbetta soy educadora ambiental y estoy en este momento coordinando una diplomatura superior en educación y pensamiento ambiental latinoamericano que es heredera justamente de la experiencia de CETERA de la Marina Vinte y de la Universidad Nacional de Comagüe y voy a enfatizar lo de la Marina Vinte yo soy politóloga de carrera de base y en realidad la formación en educación ambiental una educación por sobre todo emancipatoria digamos una educación soberana no la obtuve de la universidad sino que la obtuve de un sindicato yo venía de una experiencia diferente y por esas cuestiones de la vida caí en esta formación y esta formación es la que hoy en día llego y que devuelvo a la universidad cuando vuelvo a entrar a la universidad desde otro lugar como docente y esto lo señala en términos de esta cuestión de esfuerzo de pensar que los actores de la educación deberían dialogar con los actores del mundo universitario como para poder a ver cómo decir enriquecer los saberes pues mi experiencia y creo que la de muchos compañeros que venían de carreras universitarias fue al revés fue al revés nos enriquecimos a partir de la experiencia sindical y de un proyecto que tenía como sur la educación para la formación docente en realidad creo que nos quedamos después con un gran desafío porque bueno por varios desentendimientos eso no siguió se partió en 2009 sin embargo quedó como un semillero desde cada lugar fuimos gestando fuimos haciendo germinar posibilidades que nos costó muchísimo o sea ingresar a la universidad con una propuesta de educación ambiental yo creo que hasta hoy en día sigue sin poder reconocerse ¿para qué? entonces ahí creo que al menos para mí creo que esto lo comparto con varios de los compañeros que tenemos la misma formación la gran pregunta es ¿para qué modelo de desarrollo educa la universidad? y esa es la gran pregunta de la educación ambiental ¿para qué modelo de desarrollo educa la universidad? recién decía la compañera hablaba de la soberanía y la producción ¿cuán soberanos somos para producir? yo le digo ¿cuán soberanos somos para producir conocimiento? ¿cómo hacemos en todo caso para empoderarnos nosotros docentes y para formar a los docentes en producir esos conocimientos soberanos emancipatorios esos conocimientos que tengan que ver con conocimientos nosotros que nos permitan ver el territorio que habitamos que nos permita preguntarnos de qué modo habitamos y para qué modo o para qué sur estamos habitando qué es lo que estamos construyendo ¿qué hacemos adentro del sistema educativo? preguntaba entapeladoramente Marta ¿qué hacemos? bueno la verdad la verdad que las preguntas la respuesta no sería muy optimista la verdad que lo que hacemos lo hacemos con un esfuerzo enorme porque justamente nos falta esa organización de la que estamos hablando entonces vamos creando pequeños focos que luego en muchos casos se caen porque no hay financiamiento porque no podemos obtener un esfuerzo que es enorme en el caso del equipo con el que estoy trabajando la diplomatura la pudimos alojar en la Universidad Nacional de Santiago del Estero las universidades no nos dieron otras universidades no nos dieron lugar a esto y hoy evalúo y digo pucha qué bueno que esté en la Universidad Nacional de Santiago del Estero un lugar tan periférico podríamos decir tan periférico del país pero que desde esas periferias se construyen justamente esos conocimientos otros que en las metrópolis en las grandes metrópolis no nos podemos hacer lugar esto bueno como una reflexión y también como un agradecimiento a la escuela María Vilte a la CETERA que nos permitió a muchos de nosotros poder estar hablando de estas cosas y poder estar generando proyectos herederos de aquel viejo proyecto de fin de los 90 gracias y además quería sumar algo más nosotros me tocó la posibilidad de trabajar desde el Ministerio de Educación de la Nación siete años trabajamos analizando entre comillas campamentos de educación ambiental en realidad lo que hacíamos era trabajar fuertemente con los jóvenes desde el principio que pertenecemos a la tierra que somos todos una familia que tenemos que cuidar un montón de cosas que no se tratan como decía Dani mucho de esto es filosófico porque tiene que ver con qué tipo de vida queremos que la queremos para todos y que queremos ser partícipes de esto ¿no? entonces este problema fue incluyendo provincia por provincia hasta que en el momento en que se hacían en todo el país asumen el nuevo gobierno y considera que es uno de los programas que hay que quitar y este programa dejó guarduarnos un montón de jóvenes que estaban en un proceso muy interesante de construcción desde sus propios lugares con sus criterios con sus ideas con sus sabidurías de realmente manejos a nivel comunitario muy interesantes entonces se ha hecho mucho y está es muy interesante que nos juntemos a compartir porque es un campo muy fértil en nuestro país tenemos muchas experiencias de cosas que se han hecho que han resultado que estaban en proceso y que sería interesante incluso poder reflotarlas o ver qué se puede hacer con eso o hacer cosas similares hay mucho hay mucho hecho que es interesante que si nos juntamos podamos compartir esas experiencias se pueden hacer muchas cosas y generalmente lo que decimos nosotros es que se pueden hacer desde las fisuras porque a veces cuando vos vas a presentar algo directamente te dicen que no entonces uno eso lo acomoda de tal forma que parezca más inocuo y no que va a ser la médula de las cosas eso también es importante gracias gracias yo me parece que me 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 estimuló algo que había planteado Walter con una de las preguntas antes de empezar a este esta bueno este diálogo me parece que partiendo otra vez vivo sobre la pregunta que hizo Galopin sobre qué tipo qué mundo queremos y me parece que todavía terminó su su trabajo con eso me parece que cobra mucha trascendencia porque es como que todavía está en discusión qué mundo queremos y muchas veces si no ponemos discusión no nos ponemos no nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico no nos ponemos de acuerdo en en estrategia no nos ponemos de acuerdo en la visión en qué pasa y qué queremos es muy difícil después poner en práctica la educación y un montón de otras este bueno dimensiones pero también yo me acuerdo que en las asambleas y esos lugares donde yo participo se empezaron a generar no no queremos esto no queremos lo otro pero por lo menos se generaron no es decir se tomó conciencia de qué modelo es el que no querían pero después en algún momento de todas maneras todavía se siguen construyendo los no pero en un momento dije bueno vamos a ver qué hacemos vamos a proponer algo y la propuesta que hubo de asamblea de base no eran propuestas realmente no eran propuestas interesantes qué tipo de desarrollo hacia dónde podemos ir era muy precaria la propuesta incluso la mía era precaria si no es una crítica hacia los demás compañeros y compañeras fue una vez vino Budinas a Río Negro y se reunió con un montón gente que por ahí parecida el perfil a la que está acá gente de organismo técnico y les hice un ejercicio les doy los datos de Río Negro a ver qué modelo de desarrollo propone y cada uno hizo un modelo cada grupo hizo un modelo de desarrollo en la ficción y después les dice les tengo que dar una mala noticia el gobierno radical es el Che Guevara al lado de ustedes porque no se les ocurría ni siquiera la ficción propusieron una reforma agraria bueno eso ya sería es una anécdota pero a ver a dónde quiero ir quiero ir a que hay un montón de gente que tiene una formación ética muy interesante que tiene formación académica pero no se tiene o por menos falta creo o a lo mejor no la conozco una intención de ir detrás de una idea de un modelo de mundo y ayer uno de los disertantes había hablado mal de dijo no esto no del modelo Bariloche yo no quiero el modelo de desarrollo que muchos conocen yo tampoco quiero hacer una evaluación porque no soy un experto como para no soy un experto como para poder criticar pero el modelo Bariloche por ejemplo era un grupo de gente académica y que tenía muchísimo conocimiento que propuso un modelo de desarrollo un modelo de mundo y lo que digo yo es que esa idea podría ser replicable que se podría llegar a generar un núcleo de gente donde después los labores científicos académicos sean ideas para desarrollarlo y que después los movimientos puedan decir bueno acá hay un modelo y hay una manera de llevarlo adelante ¿si? y no te gusta el modelo Bariloche y bueno ponía otro a ver que es lo que la discusión y a donde vamos pero en realidad no hay sino no hay ningún tipo de modelo a seguir desde las bases y después de eso traducirlo porque es verdad es verdad no se entiende desde desde la asamblea o desde los movimientos sociales en realidad hay mucha desconexión y merece una traducción y una bajada bueno esa es mi mi propuesta también de articulación y propuesta de compresión ¿no? gracias gracias perdón yo escuché la palabra bajada que va a ser un comentario desde la educación ambiental nosotros pensamos que la construcción es una subida más que una bajada porque es una cosa que se construye a nivel las comunidades locales entonces que un grupo de expertos vaya a un lugar a decir cómo se quiere desarrollar una comunidad es como por lo menos extraño la construcción tiene que hacer la comunidad y el experto lo que puede hacer es asesorarlo y cómo hacer lo que no es correcto no sé pero esto de un grupo de expertos llenó un lugar a decirle a la gente cómo se tiene que desarrollar que no hay una mirada de pensamiento que está en nuestro lugar que no hay una mirada de otro transporte justo antes yo voy a yo soy sí yo me tengo un chico no tengo nada que ver con educación ambiental y con no sé que soy ecóloga la razón que ahora estoy trabajando es un pito que tiene un pito bosques que tiene por objetivo ver cómo se puede hacer para mejorar el manejo de los bosques para que no se deterioren y justo en la región chaqueña donde están sufriendo los cobradores locales el desplazamiento por los ojeros las grandes empresas ojeras acá yo voy a hablar de que hay que empoderar a la gente nuestra experiencia es que primero hacemos lo que decimos vamos a las comunidades pequeñas y hablamos abran ellos o sea nosotros a lo mejor hacemos una preguntita inocente y abran ellos y abran y abran tenemos cantidades enormes de esto que estamos desgrabando para ver cómo hacer para ver que sale el limpio porque yo creo que no es que nosotros empoderamos a la gente es que ellos se empoderan pero nosotros primero tenemos que saber qué es lo que ellos cómo perciben ellos su ambiente cómo perciben su trabajo qué es lo que quieren y eso es lo que estamos tratando de hacer me gustó lo que dijiste contigo porque está justo así a ver si puedo pasar muchas gracias y además tenés todo que darse psicología no porque justamente está esa decisión que lo que hago es mejor esa parte o no tiene que ver y no terminar de tal ambiente sociedad y naturaleza en interacción así pero que no podés separar una cosa de la otra entonces cualquier cosa que hagas tiene que ver con eso con la construcción del ambiente cuando empezamos este proyecto cuando empezamos este proyecto lo primero que hicimos fue despojarnos de nuestra tradición de publicar ingresos en revistas del todo ¿no? eso quedó fuera ya está no nos interesa lamentablemente vamos a tener que hacer un poco de eso porque si no nos echan de conocer pero menos es importante hay que estar ahí para resolver los esquemas te dejo la voz te escuchamos con mucho placer y como que se nos está desviendo el tiempo pero como vamos a armar con encuentros vamos a poder hablar mucho bueno yo mi nombre es Graciela y mi planteo es más que sencillo sigo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se planteó pero simultáneamente creo que no apuntamos a responder lo que había pedido Walter Penge creo que no es que no estoy de acuerdo con todo lo que han hablado pero creo que tenemos que buscar otra cosa estoy de acuerdo que nos tenemos que encontrar y que probablemente es una de las vías o herramientas para poder empezar pero me parece que nos vienen ganando los malos entonces no podemos esperar a juntarnos para creo que mientras tanto tendríamos que estar pensando en estrategias más operativas creo que por ejemplo buscar otras estrategias que no pertenecen a mi generación que pertenecen a los más jóvenes que son las nuevas tecnologías o por ejemplo otra de las cosas que me preocupa es el simple hecho de que deberíamos primero deberíamos ser mucho más los que estamos acá pero además deberíamos poder después de los años que hace que existimos los educadores ambientales deberíamos poder que la gente por lo menos tenga la idea de que todo lo que es ecológico cualquier cosa es ecológica o étnica entonces empezar a limpiar eso me parece que tenemos que es como el punto base para expresar después lo creo que deberíamos estar buscando estrategias mucho más concretas para poder buscar una solución a esto reunirnos si me parece perfecto todo lo que estuvieron planteando coincido pero creo que nos estamos quedando cortos y nos estamos más graves que nos estamos quedando cortos con el tiempo en el plano operativo me parece que uno como educador o por lo menos lo que a mí me funciona en el aula es focalizar en temáticas ambientales bien puntuales por ejemplo la agroecología yo creo que es algo que tendría que estar en el publicum que está digamos yo doy entre las materias biología de cuarto año donde el diseño curricular de la provincia de Borges que está vigente ahora dice que hay que poner a debate los modelos de producción y consumo lo dice el diseño está exquisito el diseño tomando eso como base digamos podemos hacer todo dentro del aula no nos prescribe ninguna otra cosa nos dice que lo pongamos a debate entonces creo que en lo operativo me parece que la bajada perdón la bajada del currículum es esa y lo que uno construye en el aula tiene que ser lo más práctico posible que el chico lo pueda vivir digamos lo pueda sentir en su vida cotidiana si no siente un impacto con su vida cotidiana no llegamos o sea yo si quiero hacer ecología política en el aula no lo voy a plantear desde la teoría que es la ecología política pero por ejemplo con la agroecología tengo todos los elementos para dar una clase de ecología política sin ni siquiera mencionar el término parece que muchas veces nos falta eso digamos la practicidad y la llegada por un lado adentro del aula y por el otro es cierto que también al público masivo hoy hoy perdón o sea era como uno de los opositores decía que no hemos salido a aprovechar por ejemplo los medios de comunicación hoy en Argentina en todo el país hay una red de medios de comunicación alternativos que es fuertísima y que que está ahí que está bien no son los medios masivos que mira la mayoría de la gente pero está ahí está disponible y seguramente tiene un micrófono para cualquiera de nosotros que quiera acercarse entonces ese tipo de lugares me parece todavía no se termina de entender esto que nosotros sabemos que lo ambiental incluye todo incluye las luchas políticas incluye las luchas sociales incluye los derechos de las personas que muchas veces esa división que la gente de afuera capaz no la sigue haciendo digamos y lo tenemos que explicar yo hablo de ambiente y hablo de todo no estamos haciendo la llegada una gran cantidad de gente que estaría dispuesta a apoyar digamos estas ideas de la ecología política muchas gracias bueno gracias a todos por participar para activamente es como una maravilla no tenemos mucho más tiempo ¿no? no así que bueno vamos a hablar de dar más encuentros para compartir pero yo les explico por qué la necesidad de encuentro creo que cada uno de nosotros actúa desde una convicción y desde una forma de pensamiento o sea coincido con vos vos no estás explicando lo que es sino que estás atravesando la currícula y eso es lo que nos hace falta hacer pero para eso tenés que tener digamos la convicción de qué mundo querés y cómo lo querés construir y con todos o con algunos ¿no? eso es lo que nos falta como hacerlo en lo cotidiano yo te diría que casi todo lo estamos haciendo pero se terminan terminan siendo a veces iniciativas sueltas y uno a veces agota contra un sistema que no te deja entonces es importante encontrarse a veces solamente para que te siga dando ánimo lo que vos querés hacer el encuentro no digo que sea para ver qué hacemos cómo lo hacemos que también necesitamos eso cómo lo hacemos de qué manera pero el saber que somos muchos cambia la historia a mí me ha tocado transitar el país por mi trabajo y ver pequeñas comunidades que prácticamente se sustentan solas si no las molestan y si no intervienen demasiado otros poderes se sustentan solas con cuestiones propias que supieran hacer entonces uno siente cuando ves tenés esa visión y te dicen pero eso no se puede yo sé que se puede porque lo vi entonces no me pueden convencer que no nos pasa lo mismo cuando nos juntamos nos acordamos revivimos esfuerzos queremos acompañar al otro que está solo allá haciendo algo que el otro nos quiere acompañar a nosotros eso sirve para empoderarnos nosotros también porque si nosotros no estamos empoderados no vamos a convencer a nadie y nos hace falta nos hace falta gracias gracias por el espacio gracias 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 Gracias.